Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Kuki Rodríguez, conocida en el bajo mundo como Kuki Fierce. Soy una paciente bariátrica exitosa. Alguna gente me reconoce por algunos videos que se fueron viral en TikTok sobre mi transformación, mi pérdida de peso y se han quedado picados. Entonces, si quieren saber los trucos, los tips y todo el foie, acompáñenme y les cuento. ¡Suscríbete al canal! Si ustedes quieren tomar el consejo, los tips, los trucos y quieren agregarle algo, personalizarlo a su modo 100%, aquí no hay reglas, cada quien es diferente, nomás para que, porque mucha gente, no, así no es la manera de hacerlo. No, 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 no. A mí me funcionó, yo bajé 230 libras, las he mantenido abajo por más de 6 años y pues como les digo, aquí estamos, todavía vivitas y coleando. Acuérdense que hierba mala nunca muere. Si eres una persona que tú estás en contra de cirugías, tú estás en contra de cirugía bariátrica, de cirugías plásticas, cirugías reconstructivas. Y nomás para darles poquito contexto, yo soy una mujer, los pronoms son she, her, ella, tengo 28 años de edad, soy Géminis, tengo tres hijas biológicas, una adoptada, estoy comprometida, tengo familia, soy de familia michoacana, de Michoacán, México, yo soy nacida en Estados Unidos, en Los Ángeles, para ser exactos. A nomás para darles poquito un contexto, mi peso ahora es de 180, mido 5, 7, el peso cuando empecé, yo pesaba 410 libras, fue lo que alcanzaba a ver, porque me acuerdo que para la cita donde me citaron, donde había una pesa que sí podía mi peso, podía pues calcular, porque muchas pesas ya ves que son como unas 3.30, 3.40, pero antes de esa cita yo me estaba como medio cuidando, o sea, yo pienso que a lo mejor fueron 4.20, pero vamos a quedarnos con 4.10, porque es lo que yo me acuerdo, es lo que estaba en papel y yo miro en verdad. Aquí les dijo unos clips para que nomás sean el quemón de lo que es. Yo pienso que una foto, un video, habla mucho más que lo que yo les puedo contar, nomás la gente ya nomás piensa que mágicamente me fui de punto A a Z, sin nada entre medio. Igual les digo, aquí les dejo unos clips para que miren mi proceso y lo que hemos pasado. He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarás, e imposible es dejarte. Tranquilizo, un saludo a la morrita que nunca me quiso, hoy me quiere y hoy ya no, y no hay ningún hecho. Para la gente que como que está confundida, ¿sí me entienden? Porque mucha gente me ha preguntado miles de veces, literal, miles de veces, que con qué cirujano fui para operarme todo eso, que cuánto me salió la BBL. Amigos, amigas, todo el mundo, yo no nomás tuve una BBL, yo más corretea que el freeway, no sé, el 40 o el 10, aquí en Estados Unidos es el más correteado. Yo empecé, obviamente, un proceso con mi aseguranza para operarme para cirugía bariátrica, que fue extenso, fue como más o menos un año, lo que tardé antes de ver a un cirujano. Aparte, eran muchos exámenes, después de ahí hice la cirugía bariátrica, bajé el peso, entre medio salí embarazada con gemelas, haz de cuenta que otra vez adelgazar, usé medicamento para bajar de peso, que no es fácil, no es nomás operarte de una cirugía bariátrica, no es nomás comer saludable, son muchos factores que cuentan para poder bajar exitosamente de peso y mantenerte con el peso, mantenerte pues con el peso. Aparte, me operé para quitarme la piel, o sea, piel de brazos, me han quitado más de 22 libras de pura piel. Entonces, no es como que yo estaba de 410 y mágicamente, ya estaba en 180 con culo y chichi levantadas y todo, nada que ver, ese no fue el proceso, como les digo en videos, que obviamente voy a ocupar sugerencias, respuestas, todo para, pues les digo, no, no, muchos así he mirado comentarios que dicen, el tijuanazo, pues cualquiera con una BBL se puede mirar así y no, no cualquiera, tú no puedes ir de 410 libras y decirle a un doctor, oiga, opéreme, póngame culo, quíteme todo y ya automáticamente, no, yo he tenido más de, me parece, 7 cirugías, 8 en total y vamos por más. No se ha acabado, porque uno, yo siempre les digo a uno, uno está bien, pero podemos estar mejor, sí o no. No tengo nada en contra de la gente que, o sea, más huevos todavía, chingonas, las que no han tenido que recurrir a cirugías bariátricas, a medicamento, para quitar el hambre, dar energía, o sea, estoy más chingona, o sea, que yo y otras, pero hay una gente que el ejercicio no cabe en nuestro, en nuestros horarios, o sea, algunas somos mamás, algunas trabajamos, somos, o sea, somos todo, unas vergas bien paradas, como dicen, y entonces no tenemos el tiempo para ir al gimnasio o sentarnos aquí a hacer abdominales o cosas así. Algunas no tenemos el tiempo ni, 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 ¿cómo le dicen? El tiempo ni los recursos para hacer meal prep, o sea, que a comer nomás salmónico, comer comida orgánica, o sea, es lo que, todo es personalizado, por eso les digo, pueden tomar un consejo de aquí y personalizarlo, así como lo hice yo, en el tiempo que yo me hice la cirugía bariátrica, casi no había muchos videos informativos, no había muchas, mucha gente no se estaba operando bariáticamente, yo en aquel entonces, como le digo a la gente, yo nomás miraba que la gente de 600 libras y todo eso se operaba, eso era como algo como que te daba pena, de que tenías, que llegases a un peso tan, like, grande, que tú solita ya no puedes, es como casi, casi, o sea, en mi cabeza, pues, antes, es casi imposible poder bajar así sola con la pura fuerza de voluntad. Entonces, yo decidí operarme y la verdad, ahora, like, no me arrepiento para nada, no me arrepiento para nada por lo que hice, lo hubiera pensado antes de llegar a tanto peso y me hubiera evitado unas cirugías de reconstrucción. Entonces, no, no juzguen, nomás es lo que les digo, no juzguen a la gente que lo hace, cada quien hace lo que piensa, o sea, con el camino nos damos cuenta que lo que es fácil, lo que no es fácil. So, nomás tomen eso en consideración, porque hay gente que sí se toma muchas cosas a pecho, a mí me vale madre, pero pues otras cosas, otra gente sí, o sea, yo hablo por el pueblo, pues. Como les digo, este video era nomás para presentarme oficialmente, de que voy a empezar a hacer videos, quisiera que me dieran sugerencias, les voy a subir en todas mis redes sociales, que de hecho están en la información abajo, desde mi Facebook, desde mi tienda de adultos, lo que ustedes quieran, si quieren saber sobre juguetes, también podemos hacer series de juguetes, de adultos, tenemos de todo, nos ponemos chidos. Y aparte, desde ropa, cruzaba, si ustedes quieren saber, el proceso de cirugía bariátrica, de medicamento mexicano para bajar de peso, desde la comida que comíamos, la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, cualquier comentario, sugerencias que tengan, siéntanse con la libertad de expresarlas abajo, en los comentarios, denle like, suscríbanse, síganme en las redes sociales, conéctense conmigo, para que me conocen como persona, no estoy, no soy tan, me escucho bien naque y todo, pero soy buena onda, dicen, pues dicen las lenguas por ahí. Entonces, pues muchas gracias por mi video, si se quedaron hasta aquí, los invito a que se suscriban, den like, como les digo, comenten, hagan lo que quieran con el video, pero pues que salga por ahí. Y los estamos viendo, muchas gracias. Gracias.